Muy buenos días a todos, estamos en este momento en el cuartel de Bomberos Voluntarios Sporting porque hoy se conmemora el Día del Bombero Voluntario en nuestra querida República Argentina. Y nosotros estamos aquí a esta hora para también celebrar junto con nuestros queridos bomberos su día. Es por eso que a las 8 ustedes van a sentir que suenan las sirenas y es porque se está dando el homenaje al Día del Bombero Voluntario Sporting. Se está acomodando todo en este momento para llegar a lo que es calle Pedernera y remedios de escalada. Se va a hacer una formación. A las 8 en punto se va a proceder el toque de sirena y de esa manera empezarán los distintos actos conmemorativos al Día del Bombero Voluntario. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de FM Latina 103.9. ¡Gracias! 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 En este momento se va a proceder al izamiento de nuestra Enseña Patria. Justamente en la esquina donde está ubicado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Fortín. Estamos transmitiendo en vivo directamente desde calle Pedernera y remedios de escalada de la ciudad de Villa Mercedes. ¡Gracias! 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 En minutos. Dos minutos. Se va a proceder a izar la bandera que está ubicada en la esquina de Remedio Escalada y Paranel. Está presente también el señor Hugo Mena, es bombero voluntario y también está dentro de la Junta de Comisión de Bomberos Voluntarios del Fortín. Una mañana fría en la ciudad de Villa Mercedes, no corre viento, que es lo importante, ¿no? Se hace presente público en general, como así también gente que pasa por la calle y saluda a los bomberos voluntarios del Fortín, que lo vuelvo a repetir, que para nosotros es un orgullo tener estos bomberos. Estamos esperando simplemente que sean las ocho en punto para lo que es la sirena que va a sonar y de esa manera se va a izar la Enseña Patria. Transmite FM Latina 103.9 para toda la ciudad de Villa Mercedes en este Día Nacional del Bombero Voluntario. En segundos va a empezar a sonar la sirena, ya dando comienzo a este Día. Están todos en formación. Estamos ya a punto de empezar a escuchar la sirena. ¿Empezó a sonar la sirena? ¡No, no, no! ¡No, no! Están todos en formación. Están todos en formación. Están todos en formación. Gracias por ver el video. 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 En ciertos casos, la vida de cada uno en los incendios. Gracias por ver el video. 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 Estamos emprendidos. Gracias por ver el video. Ahí fueron las... Y nosotros... Como te digo, funcionamos... Estamos con algunas... Pero ya... Este modelos... 58... Y uno ve... Todo este monstruo... que cuesta... Y... Y... No, no... Uno... Tiene el video... Y... 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 Es... Y... Pero... Y... Y... A... Y... Y... Por eso fue que hicimos el toque de sirene, el izamiento de bandera a la hora 8. Y luego a la hora 9 vamos a estar en el monumento al bombero voluntario, donde vamos a colocar una ofrenda floral, en homenaje a los bomberos voluntarios caídos en acto de servicio. Así que, y bueno, continuaremos recibiendo a los distintos colegios que nos vienen a visitar. Muchísimas gracias, Gabriel, y feliz día. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que está en el estudio. Muy amable. Bueno, la palabra del comandante en jefe, Gabriel Jiménez. Nosotros ya nos despedimos. Dentro de un ratito vamos a estar en la escuela número 20, donde hay un reclamo que estuvimos hace dos días por calefacción y otras cosas más. Nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.